Es el que es la Casa del Comarche de uno chiquito, de uno de los chiquitos, Casa del Comarche. Este es el carnaval. Así se disfruta, así se vive. Es una pasión. Qué bonito ver a muchos niños desatados. Esta tradición garantiza vivirla por muchos y muchos años más. Está aquí presente el 12 de un rato de la Comunidad de Inquanto, Calista. Bienvenidos a Miguel, bienvenidos a El Cielo, bienvenidos a El Cielo, bienvenidos a El Cielo, la Colonia Social, la Colonia Los Reyes, bienvenidos a El Cielo. Nuevamente solicitamos a la barra que trae aquí en el cerro, que los capitales hagan acto de presencia en este estado. Agradecemos la presencia de la Comunidad de San Miguel. ¡Agradecemos la presencia de la Comunidad del Copal! ¡Del Copal! ¡Bienvenidos, Copal! ¡A este es el carnaval Comunidad de Inquanto, aquí a San Bartólo Tocenté! ¡Bienvenidos, Copal! ¡Bienvenidos a Miguel, San Clemente, Hernando, Buenavista, El Copo! ¡Bienvenidos todos! ¡A este es el carnaval, sí señor! ¡A este es el carnaval de San Bartólo Tocenté! ¡Bienvenidos, Copal! ¡Bienvenidos! Bienvenido a Colonia Industrial, siempre presente en el Carnaval, bienvenidos. Bienvenido a San Miguel, bienvenidos los compañeros de San Miguel, nos piden amablemente también la gran presencia de este lado, la Banda de la Dinastía.